No me pidas que te deje, no lo vas a conseguir El amor que llevo dentro, el amor que llevo dentro No me acompañarás al fin, no quieras que no te mire Si tus ojos son mi luz, dos luceros que me alumbran En la noche, la razón del mar azul Porque yo guardo tu amor en mi besita de noche Y va prendido como un broche en mitad del corazón Porque yo guardo tu amor en mi besita de noche Y va prendido como un broche en mitad del corazón El retrato de mis sueños lleva tu cara pintada No quieras que yo lo borre, no quieras que yo lo borre O se morirá mi alma porque yo guardo tu amor en mi besita de noche Y va prendido como un broche en mitad del corazón Porque yo guardo tu amor en mi besita de noche Y va prendido como un broche en mitad del corazón Guardo tu amor en mi besita de noche Guardo tu amor en mi besita de noche Guardo tu amor en mi besita de noche Mi amuleto, mi amuleto, mi lucero, mi resguardo y mi broche Guardo tu amor en mi besita de noche Yo tengo tu amor todas las noches porque yo guardo tu amor En mi besita de noche en mi besita de noche Y va prendido como un broche en mitad del corazón Gracias 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 Gracias.